La favorabilidad del alcalde de Cali, Alejandro, todo según la más reciente encuesta de la firma Guarumo. El 54,9% de los encuestados aprueba la gestión del mandatario caleño, mientras que un 38,6% la desaprueba. Un 6,5% dijo no saber o no respondió y sobre los problemas que la ciudad espera sean resueltos está la seguridad con un 35,7%. La encuesta más importante es la calle y lo que yo veo de los ciudadanos de Cali es que están contentos que se ven los cambios en la ciudad y yo seguiré caminando y escuchando a todos los caleños. La alerta amarilla hospitalaria fue decretada en el Valle del Cauca a partir de hoy, primero de octubre, a fin de poder responder a las contingencias que pudieran presentarse durante la realización de la COP16. Los procedimientos quirúrgicos no urgentes tendrán que ser aplazados. Tenemos que empezar a bajar la hospitalización de pacientes para tener la posibilidad de garantizar disponibilidad de camas de llegarse a necesitar del 14 de octubre en adelante. Una ordenanza que da alivios tributarios a las empresas, personas naturales y jurídicas que quieran contratar con el departamento aprobó la Asamblea del Valle del Cauca. Los contratos que suscriba la gobernación frente a los impuestos y las estampillas que el departamento le aplica a los contratos con entidades descentralizadas, con la gobernación y con la alcaldía. Varios expertos se dieron cita hoy en un foro de Propacífico para analizar los desafíos a la hora de conformar un área metropolitana y poderle ofrecer a los ciudadanos conceptos que incentiven su participación en la consulta popular el próximo 24 de noviembre en Cali, Candelaria, Dagua, Jamundí, Palmira, Puerto Tejada y Villarrica en Cauca. Que el área metropolitana, analizando lo que ha pasado en otras áreas metropolitanas, tiene un efecto de redistribución de riqueza, porque el que más va a aportar recursos en el área metropolitana es la ciudad capital del departamento, el núcleo. En este caso, Cali va a aportar una gran cantidad de recursos para beneficiar el desarrollo de proyectos en los municipios que rodean a Cali y que hacen parte del área metropolitana.